Hola gente como andan, espero que estén muy bien, estamos un día más aquí en nuestro querido Hellcase y bueno como saben si quieren platita gratis como siempre le digo vienen acá arriba a la derecha donde dice promo code y ponen el código Uriel que les va a dar un 10% más de bono de depósito y además le va a dar 0,70$ gratis acá en refill para recargar, platita, vienen acá, si no tienen activado el código Uriel lo vuelven a activar ponen en Uriel y tocan aplicar y de nuevo ponen confirm y ahí les va a dar el 10% más de bono de depósito, como siempre les recomiendo criptomonedas porque le dan un 16 de bono de depósito, así que si depositan 100 les dan 16$ totalmente gratis además tienen toda esta manera de depositar en Argentina, Pago Fácil, Rapi Pago y Santander bien dicho eso vamos a empezar con el videito ah, bueno en la descripción van a tener el sorteo de esta faca de 150$, esto es Bobby Knife lo único que tienen que hacer es depositar 5$ con mi código y comprar la cajita USP que cuesta 1$50 lo hacen todos desde ahí adentro, no vienen acá donde dice refill y depositan 5$, no, lo hacen todos desde acá bien dicho esto, vamos a empezar con el video, me agarró un eructo boludo ahí, un eructo tonto vamos a empezar con este de 200$, ay, se metió alguien, metió un bot del sorteo ese creo che, empezamos fuerte el video o no, 900$, estoy para empezarlo fuerte, ¿quién es este? este no sé si es que ni es, ah no, no sé quién es, es un ruso, bien, dale, a ver, 900$ de caja eh, si perdemos esto estamos en la chota creo que empezamos bien, uff, empezamos hermoso, 900$ de karambit frijan, uh, 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 oh, la mierda boludo 2.322$, nah, somos unos nazis, estamos locos, los vamos a vender a la mierda 3.000$ boludo, volvimos después de mucho tiempo, ya no sé si estoy por el de 1.000$, vamos más tranqui, vamos más tranqui vamos a empezar con este de 178$, 3.000$ tenemos muchachos, que locura la puta madre que me parió que locura, que hermoso boludo, empezar el video así con 2.000$ arriba, que lindo, hacía mucho que no me pasaba eh bueno, igual veníamos muy bien, venimos muy bien en Hellcase, venimos demasiado bien gracias, gracias a Dios venimos muy bien, y gracias a ustedes bien perdimos esta, que nos importa perder esta si ganamos la anterior, igual me importa pero no importa poquito ahí, porque perdemos plata, pero bueno, tampoco es, no se compara lo que ganamos antes o sea, literalmente no se compara, era un 10% de lo que ganamos, bien, vamos acá, vamos con el bote de Adrián a ver si tenemos suerte, sale una hiper bestia nova, bueno estamos perdiendo, se decide todo en esta a ver si tenemos suerte y ganamos esta, creo que, si, bien, Factory 1, nos toca la points de raid boludo 120, hermoso, 1x3 ahí, todo rico 1x3 guacho vamos a creer nosotros, porque no hay ninguna como la gente a ver, esta no se si es nueva boludo pasa que como no abro tantas caras, porque no me gusta abrir tantas caras porque ustedes literalmente no pueden abrir esta porque es mucha plata, pero bueno, vamos a abrirla, vamos a abrirla una vez que lo hagamos no pasa nada vamos ahí, vamos a meter algunas tranquis no, tranquis no, estamos con tranquis, porque si no va a ser una porana de a dos o de a tres mmm, vamos a de a tres fue ahora jugamos, 400 dólares de a tres personas vamos acá, vamos acá 400 dólares de caja de que es battle, dale por favor, ganemos esta, Bot Alfred y Bot Grammar dejadme ganar mmm, bien, empezamos, bien, empezamos, bien estamos peleando contra este que es el que más tuvo bien, seguimos ganando pero no por mucho, eh, se decido en esta por 20 dólares estamos ganando por favor ¡vamos! ¡vamos! a tomar por culo, 300 dólares más que hermoso, boludo como estamos ganando, papá nos vamos a meter en esta ¡ah! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, ni en pedo menos mal, igual que nos entramos 25 cajas del Kenny S creo que ese es Kenny S, boludo si no me equivoco, creo que es Kenny S a ver, ¿quieren que veamos? a ver, creo que es Kenny S no, es Cobra la Cobra, boludo, la Cobra está cajitas de counter, ¿qué onda? bien, vamos a abrir esta y vamos a abrir unas pares más y vamos a terminar el video, bien vamos acá contra el bot el bot Eugé y Graham a ver si tenemos suerte son tres cajitas esta primera es la más cara acá ay, la de la derecha ah, igual los dos de la derecha nos rompieron el orto nosotros dos los primeros bien, esto está perdidísimo no sé que toque una faca literalmente está perdidísimo sí ahí encima le toco una Player 2 un ojete tiene no estoy para meterme una de mil, boludo o sí hace que bueno, quieren que vamos a meterlo en este de mil igual me metería más en este por mil cien vamos a meterlo en este fue no hay que pensarlo mucho hay que hacerlo hay que hacerlo a ver si ay, Dios es mucha plata mil cien dólares es mucha plata mira la mierda que toco bueno, ahí le sale mi abuela de Star Trek a ver si toca la Pinstream Factory News 125 mmm le tengo una Full Injector nada, bueno bueno, bueno, bueno está peleado, está peleado está peleado está peleado no te necesito por favor vamos vamos papá vamos 500 dólares más, boludo qué locura qué fue qué hicimos hoy, boludo cuánto a ver en total mil cuatrocientos y novecientos en este video cuánto ganamos ganamos en este ganamos seiscientos en este ganamos trescientos y en este ganamos mil trescientos o sea estoy diciendo la ganancia nomás bien, boludo qué hermoso bien, bien, bien vamos a tener el video acá, boludo ya saben en la descripción van a tener el link de este sorteazo de ciento cincuenta dólares lo único que tienen que hacer es depositar cinco dólares con mi código y comprar una cajita USP que cuesta un dólar cincuenta así que no se olviden de participar nos vemos en otro video chau chau gracias por avanzar quiero que le pongan música pa' que baila hasta abajo la bebé bebimos par de botellas yo nací recuerda que lo hicimos ayer un dólar cincuenta dólares que lo hicimos a hacer